El programa se llama Los Jóvenes Siembran, por tal motivo nosotros estamos limpiando toda esta parte aquí, especialmente las riberas del río, porque el domingo primero vamos a llevar a cabo una reforetación desde este puente de aquí, se llama el puente de la Monseñor Panala hasta el Badén, vamos a reforetar con Bandú ese domingo y Dios quiere. Estamos invitando a todos los jóvenes de aquí, de La Vega, para que nos acompañen en esa jornada de reforestación. Tenemos ya aquí localizada en La Vega unas 10.000 plantas de diferentes especies, más unas 2.000 plantas de lo que es el bambú. El bambú es una planta que tiene muchísimas cualidades para la reforestación. La sindicatura, ahí están, la iglesia, ahí está, el medio ambiente, recursos naturales. La gobernación. La gobernación, agricultura, todas las instituciones que tengan que ver con el agro van a estar aquí reforestando ese día.